La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, Fidecom, coordina proyectos o programas de inversión que contribuyan directamente a elevar la competitividad del Estado y a generar empleos bien remunerados y de calidad. Con el proyecto Reconversión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de ECACIF, se logró cumplir con la norma oficial mexicana NOM-001-Semarnat-2017, entre otros beneficios. Esta acción tiene la finalidad de coadyuvar en la producción para prestar un servicio de tratamiento eficiente y al menor costo posible a los usuarios de la planta, con el objeto de apoyar su competitividad comercial. Con el apoyo de Fideicom a proyectos y programas como este, ayudamos a mejorar la eficiencia y permanencia de las empresas que son parte del motor económico del Estado. Ahorita estamos ya implementando ya los equipos y el nuevo tratamiento para poder cumplir con la norma, como les mencionaba. Los beneficios es cumplir con la nueva norma, poderle dar tratamiento a toda el agua residual que viene de la parte de CIVAC. Todas las industrias se ven beneficiadas con el tratamiento que les estamos dando a sus aguas residuales. Muchas gracias primero por el apoyo que nos dio Fideicom, ya que sin este apoyo no hubiéramos podido hacer toda esta reconversión que estamos haciendo ahora en la planta y por la invitación a todas las empresas a que tomen este tipo de proyectos que les pueden ayudar apoyándose del lado de Fideicom, que siempre nos están ayudando a nosotros aquí como empresarios, como industria. Estas y muchas acciones más son posibles con la participación de todos. Consulta la página oficial de Fideicom en fideicom.morelos.gov.mx Presenta tu proyecto para que con tu ayuda elevemos la competitividad del Estado en beneficio de las familias morelenses. Morelos, anfitrión del mundo.